¿Está conforme con la investigación de cómo marcha hasta aquí? Para nada, para nada. Si nosotros nos ponemos un abogado particular que nos puede informar algo, no tenemos ni una novedad de algo. ¿Por qué la justicia está así? Es una causa bastante grande y compleja, aunque en un primer momento no lo parecía. Se están abriendo varias pistas, varias líneas investigativas. La teoría más fuerte que tenemos en base a pruebas objetivas ya recolectadas es que el señor Suárez hizo desaparecer a esta chica menor de edad. Esa es una. Luego nos llegó información clave y fundamental de un testigo de identidad reservada, las cuales observó no solamente al señor Suárez, sino también a su hermano. El día sábado a horas 22, con movimientos raros. ¿Cuántos son los detenidos? Actualmente son cinco. Las personas se encuentran detenidas. ¿Quiénes son? También está el señor Suárez, principal sospechoso, el último detenido fue el señor Pacheco, que trabaja en la cortadera, la suegra de Suárez, la cuñada de Suárez, la mujer de Suárez y una prima. En sí, las otras cuatro personas sacando a Suárez estarían más bien por encubrimiento. Creo que hay una hipótesis de trata de personas. Sí, esa es otra de las líneas investigativas, las cuales surgió en base a la declaración de otros testigos de identidad reservada, las cuales se está haciendo un cotejo de eso. ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno y a la justicia? Que se mueva, que se mueva, porque ese día de la denuncia que yo hice contra mi hermana, ellos perdieron tiempo, tuvieron un día, un día para que, me dijeron que espere 24 horas para que ellos recién se puedan movilizar. El tipo habrá hecho lo que él ha querido con mi hermana esas 24 horas, que ellos supuestamente pedían que esperemos nosotros. Hay un protocolo nacional en relación a desaparición de personas que dice que la policía tiene que tomar inmediatamente la denuncia. En este caso no se cumplió de esta manera. ¿Por qué cree que pasa esto? En este caso desconozco exactamente el horario que la familia realizó la denuncia. Ellos automáticamente desaparecieron a Diana, comenzaron por voluntad propia, por su propio medio, a buscarla por cielo y tierra. Los cuales, digamos, fue muy bueno justamente, ¿para qué? Para compulsar y poner cierta presión, por así decirlo, digamos, a los efectivos policiales, los cuales dio un excelente resultado el movimiento que realizó, como le repito, en forma privada a la familia. Se movió automáticamente, ellos consiguieron las primeras pistas. ¿La policía les dijo ahora algo, digamos, en relación a la policía de Alderete, después de haber cometido ese error? No, no nos dijo nada. Mandaron a hacer rastrillajes en distintos lugares, donde el primer rastrillaje ha sido ese día, el domingo a la mañana, que ellos aparecieron recién, donde el secuestrador de mi hermana trabajaba en ese lugar, en la trillería. Hay mucha injusticia en esto. Yo primera vez que llego y dejé de creer en la justicia. No creo en la justicia, sinceramente no creo en la justicia. Porque saben que son personas que... La gente está cansada, la gente es cansada, la gente, el pueblo, la sociedad, está cansada. Y sí, lamentablemente lo que yo le pido a ellos es que van a tener que tener paciencia, porque las cosas, haciéndolas apuradas, o sea, no llegan a buen puerto. Y más en este tipo de casos, que son casos bastante delicados, me tocó estar en un caso en el 2012, o sea, que la instrucción demoró 10 años, o sea, el juicio Marita Verón. Y bueno, desde el público conocimiento cómo terminó ese juicio. Pero era... Habían miles de pistas y líneas para investigar en ese caso, y yo creo que este caso va a ser algo similar en base a lo que ya tenemos. Gracias por ver el video.